Muy buenas frikis, bienvenidos a Frikvisión, tu canal de terror. Y hoy vamos a hablar... La ambulancia. Bueno, la ambulancia es un producto de los 80, dirigida por Larry Cohen, un tío que tiene otras privadas que me gustan también, como la saga de Estoy Vivo, o simplemente esa de Staff, eso que es como un helado que se va comiendo a la peña. Tiene tíos interesantes este hombre. Y en esta peli su prota es Eric Roberts, un tío que se hizo muy conocido por la peli aquella, no sé si la recordáis, Campeón de Campeones, que tuvo... Este tío sale en dos partes, donde unos equipos americanos se enfrentaban a un equipo, creo que era coreano o tal, en artes marciales, ¿no? Bueno, este tío Eric Roberts sale en esta película, es el prota, y todo se desarrolla en Nueva York. El tío este es un dibujante de cómics, y aborda en una calle a una chica que ya tiene fichada ahí, está como enamorado, ¿no? Y intenta llegar con ella, con esta tía. Esta tía de repente le da como un desmayo, y aparece una ambulancia y se la lleva. Y él se pega todo el día, yendo de hospital en hospital, a ver si la encuentra, pues para quedar con ella, ¿no? Y se da cuenta de que la tía ha desaparecido, que no la encuentra en ningún lado. Y empieza a investigar él por su cuenta, y se da cuenta de que hay una ambulancia que va secuestrando gente. Y luego la gente desaparece, claro. Entonces él intenta esto, pues llevarlo a la policía, nadie le cree, entonces por su cuenta empezará a ir a una investigación para encontrar a esta chica. Un título que os recomiendo mucho, que está muy bien, sí que, no sé, este título siempre le tiene un cierto cariño a esta película, desde el día que la vi, o sea, ya la conocí a través de un trailer de un VHS, ya que esta película no es una película muy conocida, la verdad. Y que, bueno, tiene sus historias así de los 80, ¿no? Hay una escena, por ejemplo, donde Eric Roberts, que podría haber aprovechado a este tío el tema, que sabía pelear y tal, y bueno, lo rodean en una especie como de guace, de unos Tignallers ahí de los 80, ¿no? Lo quieren atracar con las cadenas de esa historia y le meten ahí en la paliza, ¿no? Al pavo. Una escena que está bien, está entretenida, está divertida. Sí que es verdad que a la peli le falta quizá un poquito más de sangre, ¿no? De esa historia, pero juega muy bien el tema del marrollo, ¿no? Luego la ambulancia es muy peculiar, son estas ambulancias antiguas y lo que le hace diferente a las demás es que lleva como una luminosidad anterior verde, ¿no? Es una paranoia. O sea, lo de la ambulancia que viene por ahí y tal. Luego aparte la ambulancia está blindada, es una máquina de matar. O sea, cuando lleguéis al final de la película, si paréis lo que puede hacer la ambulancia esa. Una pasada. Un título que yo siempre le he dado mucho cariño y que me gusta mucho, como digo. Es la película que si no la conocéis, os invito a que le peguéis un vistacito. Tiene un clima que está bastante chulo y la historia va avanzando poco a poco. Este es el multito que te mantiene ahí interesado, ¿no? Que te va enganchando a la historia sin ser una obra maestra. Pero que, como os digo, respira ese aire hecho entero que tanto me mola. Un título que no podía saltarme sin explicaros, ¿no? Una película que me he vuelto a ver recientemente, ya que la pude conseguir. Y que tenía muchas ganas de compartir con todos vosotros. Y nada gente, esta ha sido mi pequeña review, mi pequeña historia de la ambulancia. Título que os recomiendo. Como siempre os digo, si podéis ver mucho cine, y si puede ser, de terror. Nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias por ver el video.